¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, vamos a continuar con las campañas de Action Mythology Retold, vamos en el capítulo número 13, tira y afloja. Los héroes luchan para llevar el carro que porta una pieza de Osiris a su ciudad antes de que Ikemsit pueda hacerse con ella y destruirla. Comenzamos. Un pedazo de un dios, Osiris. Zed lo engañó y lo mató. Su cuerpo fue descuartizado y esparcido por las arenas de Egipto. Kensi intentaba destruirlo por completo. Si Osiris está muerto, ¿de qué sirve un pedazo de su cuerpo? No es fácil matar a un dios. Osiris está muerto, pero no del todo. Si podemos recomponer su cuerpo, volverá a la vida. Sin embargo, si Ikemsit logra destruir un solo pedazo, será el fin. ¡Silencio! Caímos en una emboscada. ¡Lleva la pieza de Osiris a la ciudad! Aquí inicia la acción. A ver, primeros pasos porque ya perdí varias veces. Faraón a centro urbano. Faraón aquí. Subir de edad. A ver, no me convence. Ya he utilizado varias veces en el teorito, pero no me convence. Creo que es más devastador el tornado. Vamos a usar tornado en esta ocasión. Aquí le damos avanzar directo. Acá. De hecho, no es mala idea hacer esto de una vez. Porque así reviven los héroes. Y tenemos chance ahí de hacer cositas. Mejoras económicas a full. Lo que se pueda aquí de aldeanos. Mejoras económicas de oro. Si podemos aquí lo de la velocidad de aparición. Me gustan los elefantes, eh. Son bastante duros, güey. Vamos a mejorar elefantes. He estado probando con camellos, me gusta, pero vamos a probar con elefantes, eh. Sale aquí. Ganamos esto. Sí, ganamos esto. Ganamos esto. Sale. A ver, aquí hay que ganar. Simplemente mandamos a Quirón. Ahorita vienen los refuerzos acá. Dale, Quirón. Hay que mandar el carro por el atajo, eh. Es más, si podemos hacer tiempo aquí, mejor, eh. Hay que hacer tiempo acá, güey. No avancen mucho, porque aquí te vuelven a meter una emboscada, güey. Está cabrón, güey. La neta. A ver, no elefantes. Acá, porque aquí se va a armar la trifulca. Y se pueden sacerdotes de una vez, güey. Igual acá. Mientras avanzamos aquí, poco a poquito. Nos quedamos en esta curvita haciendo tiempo. Sobre todo que consigamos nuestra... Nuestro power-up de... De edad. Eso sí, el Fénix hay que ponerlo aquí de una vez, güey. Es que si no, está cabrón. Vale, seguimos avanzándolo, eh, pero... A ver, no he visto qué hay acá. ¿Qué hay acá? ¿Dónde está el Quirón, güey? Quirón, ven para acá, güey. Esto. Sale. ¿Mejoramos? A ver. Ay, es que es muy buena esta, güey. Hay que sacarla sí o sí. Hay que sacarla sí o sí, güey. Bueno, hacemos un poquito de tiempo ahí. No hay nada, güey. ¿Esto qué hace? Aumenta el puntos de vida de la caballería. Uf, es buena, güey. Es buena, güey. Es buena. Bueno, ahora sí. Full, este... Esto y sacerdotes. Vamos avanzando poco a poquito, güey. Suave, suavecito. Bueno, les digo, recomendación. No lleguen a este punto todavía. Vayan juntando este... Ejército, sobre todo. Ya que tengan un ejército, pues, considerable. Y ahora sí. Mándense con todo. Pero de mientras aguanten, güey. Porque si no te sale... Este... Te meten Rocks y Fénix y no sé qué tanto acá, güey. Y está cabrón, la verdad. Ganarle a eso sí está cabrón. A ver, metemos la mejora del oro. Seguimos metiendo gente... Mucha gente de oro, güey. Unos 20 serían lo ideal, güey. Para soportar. Los elefantes todavía no los puedo mejorar. ¿Cuánto vale esto? Uf, es carísimo. As fuck, güey. Bueno, primero números, güey. Después vamos viendo... Lo de... Después las mejoras, güey. Ahorita números, 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 números. ¿Qué viene aquí? Pues está ahí sí... Uf, ni tan easy, ¿eh? No quiero avanzarlos porque creo que... Uf, es mala idea. Pero creo que aguantamos bien, güey. Yo digo que les ganamos, güey. Yo digo que les ganamos. Bueno, aquí mejoramos elefantes porque ya tenemos. Y uf, seguir sacando sacerdotes no es mala idea. Vale. Aquí podemos avanzar un poquito, ¿eh? Simplemente para que no nos la quiten. Y podemos esperar tantito con la reliquia aquí, ¿eh? Para que no, este... Suceda una tragedia, carnal. Sacerdotes y elefantes, güey. No le busquen más. Ya tenemos la mejora del oro. Uf, vengan pa' cabo. Si pueden los sacerdotes que curran a estos vatos. Les digo, hagan lo posible por no avanzar mucho. Hagan tiempecito. Junten un buen ejército. Si pueden llegar al cap de... De población, mejor. ¿Esto qué es? A nefthi, a ver el daño de los sacerdotes, sí. Esto, nada. Mejora puntos de vida de ataque de alcance del centro urbano, nada. Tengo mejora... Esto no me sirve. Esto es demasiado caro. Bueno, como les digo, los elefantes, a pesar de todo, aguantan, güey. Aguantan de nuevo. Salen aquí. Cúrense un poco. Uf, todavía siento que no tengo números, ¿eh? Siento que no tengo números. Tengo una tortuga. What the fuck. Bueno, dejamos esto acá. Cuantitos, fórmense aquí. Sacerdotes, curen por favor. A ver, sacerdotes contra sacerdotes. Creo que es una tontería. Hay que matar a estas dos oleadas y ya podemos avanzar, ¿eh? Vale, volvemos otra vez. Uf, es que seis elefantes marcan la diferencia, como no tienen ni idea. Marcan la diferencia, como no tienen ni idea, güey. Cierto, el puto camello es, este, anti-caballería, güey. Pero en números me la pela, güey. No vendría mal, también, este, algo de arcos, ¿eh? Uf, esto, así hay que tirarle tornado. No veo números, ¿eh? No veo números, ¿eh? No veo números. Necesito números, güey. A ver, denle la pirinola, ¿eh? A ver, sacerdotes, no me van a hacer mucho. Uf, la comida como que... Hermanos, súbanle la comida. Uf, este va a doler, güey. Puedo tirar esto nomás para hacer tiempo. Vale, cúrense aquí. Yo creo que ya avanzamos, güey. Ya, 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 con esto ya podemos avanzar, güey. El peor es que se me junten, ambas. Bueno, aquí, agarren posiciones, please. Porque son unos hijos de puta, güey. Mientras que se curen. Que necesito hacer mucho tiempo. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de qué ha pasado? Por eso perdí una vez, güey. Mira, aquí te traen Fénix y cuanta madre, güey. Ya sabes, seguir sacando. No, mierda. Bueno, aquí hay gente que no quería. Bueno, si aquí hace un tiempo, no pasa nada. Ya tengo este don, que es el duro. Bueno, ¿y así de fácil? Fácil. Me tocó como cinco intentos. Es que no mames, güey. Tips para que lo puedan hacer, porque sí está culerito. Me llevó 13 minutos, pero ya llevo como una hora. La neta. Pero bueno, caralitos, de momento lo dejaríamos por aquí. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima.